¿Querías reggaetón? Toma reggaetón, en mi piel, para ti, mentirosa, sígame. ¿Querías reggaetón? Toma reggaetón, en mi piel, para ti, mentirosa, sígame. ¿Querías reggaetón? Toma reggaetón, en mi piel, para ti, mentirosa, sígame. ¿Querías reggaetón? Toma reggaetón, en mi piel, para ti, mentirosa, sígame. Aunque no me quieras, aunque no me ames Yo te quiero mentirosa Aunque no me quieras, aunque no me ames Yo te quiero mentirosa Que toda tu vida ha sido una mentira Pero de ti me enamoré Y ahora solo ya no tengo vida De ti me enamoré Que toda tu vida ha sido una mentira Pero de ti me enamoré Pero recuerda que ese gato tiene cierta vida